Hola, soy Luis Amadores Rodríguez, escritor y socioculturólogo de Pinal del Río, Cuba. Gracias por dejarme participar en este espacio con ustedes y quiero compartirles un poema inédito de mi libro, también inédito, Doméstico. Dice lo siguiente. Esto acabará pronto. No hagas ningún esfuerzo más allá de lo conveniente. Si desconoces el origen de las circunstancias, no hagas planes. Algunas cosas esperan para mostrarse. No acumules deudas. No sostengas lo divino. No perdones a quienes hacen daño. No permitas que la corriente te arrastre a cualquier cosa. No des lugar a vicios que puedan enjuiciarte. No sonrías. Es mejor guardarse en silencio la mordida. Pero negar quién eres solo traerá peligro a la vastedad homónima y voluntariosa del silencio. Esto acabará pronto. Deja en los detalles el alma. Enfrenta el tiempo marcado por la caducidad. Planifica. No se puede vivir sin orden. Endeúdate. Es complejo escapar a la ambición o ser suficiente en absoluto. Recorre el camino de la creencia y la humildad. Sé disoluto. Disfruta del placer incluso si es borroso. Y la única cosa sean aquellos vicios que crea soportables. Ríe de todo y de todos. Teme. Existe un principio y un fin o viceversa. Y frente al espejo, reconocete. Ser un hombre doméstico tiene eso. Es un error que a veces llevamos con demasiada culpa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.